Impone su estilo Tocando y ahora cantando El Ruso del Arpa Rusmel Espinosa Mañana cuando me vayan Pasado cuando me aleje Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado El Panteón será mi pueblo El nicho será mi casa Mañana cuando me muera Ya sabrás donde me encuentro Convencido que nada dura para siempre Solo te digo Que al escuchar mi voz Llorarás Sufrirás Mañana cuando me vayan Pasado cuando me aleje Llorarás Llorarás Si me has querido Sufrirás Si me has amado El Panteón Será mi pueblo El nicho Será mi casa Mañana Mañana cuando me muera Ya sabrás Donde me encuentro Me voy a ir Me voy a ir Mejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Mejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Con mucho cariño Para que bailen en Roma, Italia Flora, Guaypa Y las lindas hermanas Coragua, Guaypa Así, así Otrita más Para que bailen Percy Hurtado Y Dora Rojas Siempre con la promotora Mi Lady En Abancaicito Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será La vueltecita La vueltecita La vueltecita Esa momitita Momitita La valta La mayor La valta Esa momitita La valta La valta ¡Gracias!